La región cafetera vive a través de pasiones. Yo hago teatro por cuestiones de la vida. De historias no contadas. Es amistades, es amores, es conocimiento, es evolución de la persona. Y de personajes únicos. Oportunidad, otra oportunidad. Y me da premios, muchos premios. Y siento que es porque la estoy haciendo bien. Los medios deben tener responsabilidad social. Paisaje de paisajes. Serie documental que rescata la cultura del eje cafetero. Estreno miércoles 17 de septiembre a las 9 y 30 de la noche. Señal Colombia. Todo lo que somos.